La moneda norteamericana se sigue manteniendo muy fuerte ante las divisas principales y los datos que se van conociendo no generan movimientos muy importantes. Hoy se conoció que toda la eurozona creció por debajo de lo esperado este mes. Bueno, esa es una mala noticia para Europa, pero el euro no parece ir tan débil el día de hoy. Es más, tiene más para ganar que para perder, sobre todo al quiebre de 1.08 se mantiene expectante por debajo de esa zona en estas horas antes de la sesión americana. También se conocieron las ventas milonistas en Reino Unido, no fueron buenas. Calibra cede a algunas posiciones después de haber llegado a máximos importantes el día de ayer luego de conocidas las minutas del último encuentro de política monetaria del Banco Finland. Pero, insisto, mantiene también una expectante posición alcista dentro de la baja que presenta justamente por el informe mencionado y también puede seguir ganando posiciones en las horas que siguen. En el yen, algo más débil, transitando la zona de 120, no hubo datos importantes en Japón, pero la fuerza del dólar de los primeros días no cedió ante la moneda nipona que sigue cayendo en estas horas. Es evidente que cuando el dólar está mandando como en estos últimos tiempos, bueno, es la moneda norteamericana la única que genera movimientos con informes de Estados Unidos y justamente como tenemos la semana que viene, reunión de política monetaria de la Fed, esta semana parece como algo más floja en términos de movimientos del mercado. Hoy tenemos como dato principal las peticiones semanales de desempleo a las 8.30 de la Ereste, ya falta algo más de una hora y media para que se conozcan, y ante la ausencia de otros informes, bueno, puede generar algún tipo de impacto en el dólar y las monedas principales. La cuestión de Grecia no tuvo novedades importantes, siguen habiendo siglas, anuncios, comunicados, versiones, pero en definitiva de lo que se trata es de seguir ganando tiempo para que Grecia no se vaya, para que a Europa no le falte un socio y para que el circuito financiero global no entre con una especie de caos si es que esto sucediera. Así que, bueno, por ahora no hay demasiadas novedades. Puede haber hoy una ligera baja del dólar, sobre todo ante el euro, ante la libra y ante el dólar austariano. Leyen algo más en duda, las monedas vinculadas al petróleo sin cambios previstos para el día de hoy. Para Trader College, Adriana Cuara.